Vamos a Puerto Padre. Yo tengo gente que estudió conmigo, que ahora es dirigente de la agricultura, dirigente de no sé qué social, dirigente de tal, infladores. Típico. Una camisita sin manga larga, abierta, un puro versito, qué sé yo. Y andan por ahí inflando. Inflando números, inflando informes. Y por supuesto resolviendo y viviendo un poquito mejor que todos los demás que no tienen nada. Mire usted qué grosería más grande está. Mire usted qué falta de ética, qué bajeza, qué asquerosidad, qué falta de privacidad más grande. Y esto es en Puerto Padre. Mire. Larissa Cruz. Martén la pueden buscar ahí en Facebook, que además esta gente no es consciente del papelazo que hace. Recuerden que estamos hablando con niveles de ignorancia y de adoctrinamiento muy alto. Y cuando y como una persona X en Facebook, todos los amigos que ella tiene son la gente ahí mismo del trabajo de ella, que hace otro mundo felicidades, genial, tal, porque es la misma. Vienen de lo mismo. Bueno, mira lo que dice Larissa. Este 26 de julio. Mira, en honor al 26 de julio. En el día de hoy nos encontramos en la entrega de recursos a beneficiarios por la asistencia social del Consejo Popular de Salgacero. En conjunto. De miembro primero que aprende a escribir, porque no se dice en conjunto de miembros. Sería en conjunto con miembros. Salgacero es con mayúscula. La entrega de recursos a beneficiarios por la asistencia social. Mira los recursos que le están entregando. A este señor que por alguna razón es beneficiado por algún problema. mental, de locomoción, de cualquier cosa, de salud. Es un beneficiario. Mira, le tuvieron que poner una bandera atrás. Hacer que el tipo se vistiera con parte de lo que le trajeron. Ahí están retratados con él. Mira al beneficiario de la seguridad social y al que le trajo el beneficio. Mira los tenis que trae. Del Yuma. El reloj del Yuma. La sortija del Yuma. Las gafas del Yuma. La gorra del Yuma. El pullover. La mascarilla Nike. A ver quién se está beneficiando de la seguridad social en Cuba. Si el que debe ayudar o el ayudado. Si el que lo necesita o el que reparte. Mira el beneficiado. No, como decía aquella mujer cuando llegó el Papa a Cuba, el Papa dormió así, lo ponía en la cámara. Y se le ve feliz al Papa. Se le ve contento al Papa de estar en Cuba. Y cada vez que le ponía en la cámara, el Papa dormió. Un Papa de los que fueron a Cuba. El primero. Bueno, mire usted el beneficiado. Esa camisa estrujada. Que tiene cinco tallas más grandes que la que él usa. Evidentemente. Mira la ropita de reciclaje. De ropa reciclada que le llevaron a un señor como asistencia social. El primero vale más el viaje a Salgacero. El almuerzo que se comió esa gente que andaba por allá. La gasolina que utilizaron. Los días de trabajo que ahora cobra esa gente por ir a Salgacero para llevarle dos trapitos. A un beneficiado. Oiga usted. Pero además usted calcule el show. Cuánta gente fotografiándose con un tipo para entregarle esos trapitos. Imagínate tú que en los Estados Unidos que a miles y miles y cientos de miles de cubanos le han dado. Cuatrocientos, seiscientos mil y pico de dólares dependiendo del tamaño de la familia. Nada más que de ayuda de alimentaria. Mensualmente en una tarjeta. Y no tiene que ser. Tener ningún problema. Ni físico ni mental es porque usted no tiene dinero. Tome para que coma. Yo nunca he visto ni a Trump, ni a Biden, ni a nadie. Ahí mira la fuestan que te dimos. Oye que te vas a comprar con eso, macho. Oye, para que el mundo vea que en Estados Unidos le damos cuatrocientos dólares. Nos dieron a mí, a Rachel. Por varios meses. Cuatrocientos noventa y dos. Cuando tuvimos la niña. Pues la niña la tuvimos llegando. No teníamos papeles, no teníamos nada aquí. Y era la única etapa de mi vida que yo no miraba a precio cuando iba al mercado. No nos podía como comer aquello. Yo compraba el mejor queso. Compraba las mejores carnes. Ahora sí miro el precio. Nos sobraba a veces dinero de un mes para otro. Y a veces teníamos un amigo que decía. Coño, me quedan cincuenta pesos en la tarjeta. Se vencen mañana. Ve y compra pollo y cosas para los niños tuyos también. Y aparte de eso nos daban una cosa que se llama WIC. Que es para las embarazadas y recién paridas y para las niñas. Eso que era otro pocotón de leche, comida, queso, frijoles, de todo que se yo. Y jamás de los jamás es habido y por haber. Vino ningún dirigente de este país a pararse al lado mío y decirme, oye, hace falta una foto ahí para Univision y para Telemundo porque yo soy el alcalde de Miami. Pon ahí el pon ahí la comida que yo te di ven, 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 mira, para que veas jamás en la vida. Dime tú para cuatro trapitos usados que los dona la gente. Los dona la gente en el mundo porque hoy ahora mismo tuviera mi casa y yo te dono cinco maletas de ropa. Cualquier mongo en Francia, en Italia, en los países que tienen sistemas como los que nos gusta a nosotros, cualquier cubano, señores, tú el que ha salido de Cuba. Yo llegaba a la casa de Titina una vez llegué en New Jersey, tenía un novio argentino y Titina me vio como yo andaba vestido desde Cuba. Y el marido me llamó para allá adentro y me dijo abre el closet y llévate lo que tú quieras. Acabé porque tenía la misma talla que yo. ¿Te acuerdas cuántas camisas? Armani. A ti también te regalaron muchísimo, abrigos, maletas, zapatos, de todo. Y entonces la gente aquí que le sobra la ropa, la lleva para Goodwill y la ropa que ya en Goodwill nadie la quiere. Entonces la montan al final en un barco y la donan. Por ejemplo, a Cuba y esas pacas de ropa que llevan a Cuba, que la gente ya donó. Se supone que en Cuba, por la necesidad que hay, bueno, se la regalen a la gente porque el espíritu del que la donó fue que la regalara. Muchas ropa anticuada, pasada de moda y algunas cositas también. Buenas. Bueno, pues mira y sabes por qué sé que ropa es reciclada, porque mira cómo se la entregan. Eso no está en un nylon, eso no está sellado, eso no está nuevo ni en una cajita. O sea, es una camisa envuelta ahí con un chorro. No, pero este me queda chiquito. Bueno, pero el que había coger unas pinzas. No, me queda grande. Bueno, coger el falso. Mire que falta de todo lo que pueda haber en la vida, porque yo he sido asistenciado de la seguridad social en Estados Unidos como tres o cuatro meses. Señores. Y hay que ver el respeto a la privacidad. Fíjate tú que si no era yo que tenía que decir el número de esto, lo otro, no sé qué. No te hablen ni por teléfono. Tú llamas y dices no, porque la tarjeta de la OECA y me dicen. Espérate un momentito. Dame tus nombres y tus apellidos. Dame tu no sé qué. Dame el esto, dame el otro para saber que yo estoy hablando contigo y contigo solamente. Y me dicen. Si hay otra persona delante, dicen. Usted quiere que hablemos delante de esa persona. Hasta el esposo. A Rachel, cuando íbamos a esas oficinas de seguridad social, le decían. Usted quiere que su esposo esté presente. Y ella decía sí o no. Oye, qué clase sentido del respeto. Usted se imagina regalarle dos trapos a un ser humano, a un asistenciado, una persona que puede tener cualquier problema y sacarlo para que el mundo entero vea que le dieron dos trapos en salgacero a un enfermo. Esa es la asquerosidad de la revolución. Esa es la bajeza de la revolución. Esa es la estafa de la revolución. Es la inmoralidad de la revolución. Y estoy seguro que esos mismos muchachos que fueron allí a hacer su día de trabajo, a anotarse una pata con el buró municipal de ese yo y mandar la foto y ponerle en Facebook, porque ahora la orientación es defender a la revolución con esta porquería que lo que hace a los ojos del mundo es hundir más la revolución. Ellos mismos, yo lo siento y me pongo a conversar. Y estoy seguro que son capaces de llegar a razonar y decir, coño, ¿y esa es verdad? ¿Qué estamos haciendo? Pero yo no me había dado cuenta. Así lo hemos hecho siempre. Esa es la posibilidad que tengo yo de entrar a la tienda esa y entonces me llevo un puloversito para mi hijo. Mira esto que traigo puesto, mira qué camisa más bonita. Yo me quedo con lo bonito y lo que no me gusta se lo llevo al asistenciado. Este pulover vale tres pesos, el otro cuatro pesos, el otro once. Tiene un hueco, pero se le puede coger. Ahora, qué asco me da la revolución, qué asco.